Música Este 6 de enero los diputados del Congreso del Estado entregarán la presencia a Melchor Ocampo con decoración que se entregan a los michoacanos que han destacado por hacer el bien al Estado Ya hay propuestas Una de ellas es Vicente Quirarte que es investigador de la Escuela de Historia de la Universidad Michoacana Es un maestro en Pirecuas Solicitaron que presentáramos la propuesta del doctor Enrique Achadaza que es un catedrático destacado El rector Salvador Jara el Ayuntamiento de Paracho y el Tecnológico de Morelia apoyan esas propuestas respectivamente De alguna manera han incidido en beneficiar al Estado de Michoacán Yo creo que los tres pueden cumplir perfectamente con esta propuesta Por su parte, el diputado Eduardo Sánchez afirmó que debido a las actividades que tienen en el Congreso no alcanzaron a analizar más perfiles No hay que darle improvisación hay que dedicarnos con tiempo a buscar perfiles que puedan calificar porque Michoacán está lleno de ellos dentro y fuera del Estado Este jueves, los diputados votarán cada una de las tres propuestas para elegir al condecorado y pueda entregarse la presea al elegido Para Coacer TV, Ramsés Segundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!